¡Qué alegría saludarte una vez más! Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y te doy la bienvenida a este tu programa, ¿Cómo vivir la vida con claves para la felicidad diaria? Transmitiendo como siempre desde los estudios de Sun TV aquí en la ciudad de Fresno, California. Vamos a entrar en el tema de hoy que lo he titulado, ¿Cómo dominar nuestras palabras? ¿Cómo dominar nuestras palabras? En el tema de hoy hablaremos en la introducción acerca de cómo nuestras palabras dañan relaciones. También hablaremos acerca de que las palabras son el reflejo de nuestros pensamientos. Hablaremos de las palabras mentirosas, de las palabras que causan división. Y quiero terminar hablando acerca de cómo debieran ser nuestras palabras. La gran mayoría de los problemas que afectan las relaciones interpersonales, entre familia, entre amigos, relaciones de trabajo, pues es que el mal uso de nuestras palabras hace que ofendamos a los demás. Además, reaccionamos negativamente ante diferentes situaciones y de esa manera el enojo nos lleva a decir cosas que no debemos decir, hiriendo a los demás algunas veces hasta en forma inconsciente. Dependiendo del hogar en donde crecimos, de los valores que recibimos de nuestros padres, de la escuela donde estudiamos, del vecindario donde crecimos, bueno, pues nuestra manera de actuar adquiere algunos hábitos incorrectos. Esos hábitos son adquiridos por el entorno. Algunos de los hábitos incorrectos que nosotros tenemos en nuestra manera de hablar es que, número uno, hablamos mal de los demás. Criticamos, murmuramos, injuriamos, blasfemamos, mentimos, maldecimos. Y estos, entre otros, grandes defectos que nosotros tenemos al hablar. Necesitamos corregir eso, pero solo es posible corregir esos defectos bajo la dirección, la guía divina, bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. Quien les habla es alguien que tuvo muchos problemas antes de ser cristiano con su manera de hablar. Terriblemente aprendí la manera de hablar en el medio, en donde me encontraba. Pero, por supuesto, Dios, por medio de su palabra, me dio los consejos y las orientaciones para que pudiésemos nosotros tener una mejor manera de hablar y de comunicarnos con los demás. Sobre todo, de evitar herir a los demás. Así que, tengamos mucho cuidado porque son nuestras palabras las que hajan el corazón de los seres que amamos. Y, lastimosamente, es a nuestros seres amados a quienes más daño les hacemos con nuestras palabras. La palabra del Señor, con mucha razón, dice en Santiago, el capítulo 3, el versículo 8. Santiago 3, 8. Quiero que lean conmigo. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué excelente metáfora la que presenta aquí el apóstol Pablo en relación a cómo nuestra lengua se desborda en decir palabras que dañan a los demás. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, domar significa sujetar, amansar, hacer dócil a un animal salvaje por medio del ejercicio y la enseñanza. Eso quiere decir que domar nuestra lengua requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere sacrificio. Es llevar la lengua de ser salvaje a ser dócil y obediente. En otras palabras, que obedezca las órdenes de una mente controlada por el poder de Dios. Solo así la lengua llegará a ser una fuente de sabiduría, de esperanza, de bendición y de vida para los demás. La lengua contiene un veneno terrible, como lo dice el apóstol, que destruye familias, que destruye relaciones. Incluso puede hacer que perdamos la vida eterna. La palabra del Señor también nos dice en Mateo, el capítulo 12. Quiero que miremos este texto. Mateo 12, allí en el versículo 36, que incluso nuestra lengua puede hacer que perdamos la salvación. O mejor, las palabras que provienen de nuestra lengua pueden hacer que perdamos la salvación. Leamos el texto, Mateo 12, 36. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Notan ustedes? Así que podremos perdernos por nuestras palabras. Y palabras ociosas son palabras que se dicen sin pensar. Son palabras que se dicen sin saber el efecto que pueden tener en las otras personas. Sin saber cuánto daño podemos hacer. Y escucha esto. Las palabras, la palabra es lo que más poder tiene en el universo. Tiene poder para construir. Es más, todo lo que existe en el mundo vino por la palabra de Dios. Vino a la existencia porque Dios lo declaró y apareció. Las palabras ayudan a restaurar familias. Y aquí en Cómo Vivir la Vida usamos la palabra para que pueda transformar tu vida. Pero lastimosamente, así como tiene mucho bien la palabra, también tiene poder para dañar y para destruir. Quiero que entremos ahora en este siguiente aspecto de nuestro programa. Y quiero que hablemos acerca de que las palabras son el fruto de nuestros pensamientos. Por supuesto, antes de decir cualquier cosa, la pensamos. Y obviamente, después de pensarla, pues la reproducimos a través de palabras. Y es allí donde debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. La mente es la torre de control de nuestro cuerpo. Y no solo eso, es la torre de control de nuestra vida. Debemos pensar asertivamente para ayudar precisamente con nuestras palabras a las personas que necesitan recibir un estímulo de nuestra parte. No es necesario decir todo lo que pensamos. De paso, yo le recomiendo a las personas que de todo lo que pensamos, no digas más del 10%. Pero sí es muy importante pensar todo lo que decimos. Porque todo lo que sale de nuestra boca debe construir y debe ayudar a los demás. Solo mediante el sometimiento de la mente y de los pensamientos a Dios es que podremos reproducir palabras correctamente. Quiero que vayan conmigo a lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. El capítulo 4, el versículo 7 al 8. Filipenses 4, 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Notaron? El versículo 7 dice que lo que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús es Dios. Así que, si tenemos a Dios en nuestra vida, si nos alimentamos diariamente de su palabra, pues podremos actuar correctamente. Cuida tus pensamientos. Cuidemos los pensamientos. Vamos al siguiente aspecto. Hablemos de las palabras mentirosas. Todas nuestras decisiones en la vida y de paso, todas nuestras relaciones en la vida deben estar basadas sobre el firme fundamento de la verdad. Comenzando con nuestra relación con Dios. A Dios no le podemos mentir, porque Dios sabe absolutamente todo. Conoce hasta nuestros pensamientos. ¿Sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza? Bueno, aunque yo no tengo muchos. Pero lo que quiero decir es que Dios lo sabe todo. Esto de la mentira es un mal hábito que se ha desarrollado y está arraigado en el corazón de casi todos los seres humanos. Cada vez que tengo que entrevistarme con un gran auditorio y tengo que tocar temas como este, les pregunto, levante la mano el que nunca ha dicho una mentira. Y en todos los auditorios obtengo la misma respuesta. Todos, cristianos y no cristianos, pues han dicho mentiras. Sin embargo, por supuesto, los cristianos tienen una tendencia menor a mentir por el temor que sienten de la palabra de Dios y por lo que la palabra del Señor dice. La mentira es abominable ante Dios. Miren cómo lo dice Proverbios capítulo 12, el versículo 22. Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad. En el año 1996, la investigadora Bela de Paulo incluso cuantificó el tema de la mentira. Ya vimos que Dios dice que es abominable, pero aún así los seres humanos que tenemos tendencia pecaminosa mentimos con mucha facilidad. Y esta investigadora descubrió que la mayoría de las personas mienten en promedio una o dos veces al día. ¿Cómo lo descubrió? Bueno, le pidió a un grupo de personas que anotara cada vez que lo hacía durante una semana. Incluso cuando era con buenas intenciones. De los 147 encuestados, en su estudio original, solo 7 dijeron que no habían mentido. En otras palabras, miren, de 147, 140 estuvieron mintiendo todos los días de una o dos veces. Ahora, claro, imaginamos que cada uno dijo la verdad cuando le comunicó o le reportó a la doctora lo que había escrito. Según Rogers, psicólogo de la Universidad de Harvard, los políticos hacen eso todo el tiempo. Más de la mitad de 184 ejecutivos que él encuestó para el estudio, uno de los estudios que él realizó, admitieron que era algo común que ellos hacían. El hecho de que algo sea común no significa que no sea correcto. La mentira tiene su origen en el autor del mal, Satanás, y quienes la practican son llamados por la Biblia como sus hijos. Vamos a mirar este importante texto. En Juan, el capítulo 8, el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Ya sabemos de dónde proviene la mentira. Ya sabemos quién instiga a las personas a que mientan. Ya sabemos quién ha desarrollado en los seres humanos el hábito de mentir. Mentimos desde que somos muy niños, por la tendencia pecaminosa con la que nacemos. Pero ahora que sabemos quién es el autor de la mentira, pues debemos cuidarnos para poder vivir una vida en la verdad. Mira, contra la verdad nada puede y nadie puede. A ti te pueden preguntar una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo, y si tú estás diciendo la verdad, nunca te vas a contradecir. Pero Abraham Lincoln dijo que nadie tiene tan buena memoria como para repetir muchas veces la misma mentira. Eso quiere decir que finalmente las personas que mienten serán descubiertas. Por eso es que los investigadores, los que tienen que trabajar con esto de la mentira, los que interrogan, preguntan de diferentes maneras a los que están interrogando lo mismo, hasta que finalmente se contradice y descubren que está diciendo la mentira. Es así como podemos descubrir varias maneras de mentir. Y vamos a mirar algunas de ellas a continuación. Número uno, decir la verdad a medias. Son declaraciones engañosas que generalmente contienen parte de verdad, pero no lo son completamente. Se dice todo lo que conviene a quien la persona que se está hablando y se omite lo que podría estar en nuestra contra. Miren, voy a ilustrarlo de esta manera. Supongan que hay una pareja que necesita consejería matrimonial. De esto me pasa a mí todo el tiempo, porque las personas vienen a buscarme con la consejería. La esposa le habla al consejero y le cuenta acerca de todas las malas acciones de su esposo en la relación. Pero no dice nada acerca de los malos comportamientos de ella. No dice nada acerca de su ira. No dice nada acerca de su grosería. No dice nada acerca de que lo grita. No dice nada acerca de los reclamos que le hacen forma alterada. Entonces, esta sería una verdad a medias. Miren, por ejemplo, otra ilustración. En cuanto al trabajo, el hombre le dice al jefe, jefe, discúlpeme, yo no pude venir ayer a trabajar porque debí llevar a mi anciana madre al hospital. Realmente él sí llevó a su madre al hospital, pero le está intentando que el jefe crea que todo el día estuvo en esa actividad cuando solamente le tomó una hora y llevarla a una visita médica de control o a una consulta médica de control. Por ello, se ha declarado que la verdad a medias es una mentira completa. Miremos un segundo tipo de mentira. La verdad fuera de contexto. Consiste en tomar una declaración que alguien dijo, unas palabras que alguien dijo de su contexto original. De paso, eso se usa mucho con la Biblia, ¿saben? Toman algunas cosas que están en la Biblia, las sacan de contexto para querer enseñar cosas falsas. Seamos cuidadosos con eso. Toda declaración tiene su contexto. Así que esto es muy común cuando se hace referencia a escritos, a declaraciones de autores, también a declaraciones de personajes. Mucho, se usa mucho por los medios de comunicación, sacan frases fuera de contexto de los políticos. Solo sacan una frase de su discurso cuando ese medio que está politizado quiere ridiculizar o rebajar la popularidad que aquel político que está hablando tiene. Se acostumbra para desmeditar a las personas. En lo personal, yo he tenido que presentar entrevistas para televisión a nombre propio y otras a nombre de la iglesia a la cual yo pertenezco. Y veo con mucha tristeza como cuando sacan la noticia, pues han sacado algunas de mis palabras fuera de contexto. Lamento mucho, pero por eso no podemos creer en todo lo que vemos en los medios de comunicación. Y tú no puedes creer en todo lo que ves en las noticias, porque es muy común esta manera como se usa. Y quiero, por ejemplo, presentar un ejemplo, una ilustración en relación al matrimonio. La esposa reclama al esposo, te escuché que le dijiste a tu amigo por teléfono que ibas a renunciar. El esposo le dice, sí, mi amor, es cierto, le dije a él que iba a renunciar, pero no terminaste de escuchar toda la conversación. Le dije que yo no tomaría esa decisión a menos que me hubiera puesto de acuerdo con mi esposa. ¿Notan ustedes? La esposa le estaba haciendo el reclamo por algo que ella escuchó, pero estaba sacado de su contexto. Y en el contexto, pues quería decir algo totalmente diferente. Tremenda manera de mentir, que hace daño y destruye hogares y destruye relaciones. La siguiente manera de mentir son las exageraciones. Y vamos a hablar ahora de ello, exageraciones. Es aumentar la verdad para captar la atención del oyente. O quizás disminuir la verdad para evitar que el oyente preste atención a lo que estamos diciendo. De cualquiera de las dos maneras se miente y se exagera, ¿verdad? Las personas hacen esto comúnmente. Y lo peor de todo es que creen que no es mentir, que creen que es algo normal. No podemos faltar a la verdad. Debemos decir las cosas tal y como son. Y quiero ilustrarlo también para que puedan entenderlo. Mira, por ejemplo, para mentir de esta manera, exagerando, se usa muy a menudo la palabra nunca, la palabra siempre y también expresiones como todo el mundo. Cuando tú escuchas a una persona que usa mucho esas tres expresiones, ten cuidado porque lo más seguro es que te está mintiendo con exageraciones. Una esposa está discutiendo con su esposo y le dice, nunca me tratas con cariño. A lo que el esposo responde y dice, yo toda la vida te he tratado con cariño. En el noviazgo te traté con cariño. Incluso hasta hace algún tiempo cuando te traje flores, pero que tú te disgustaste y me dijiste que qué hacía yo gastando el dinero en eso. Desde ahí dejé de hacerlo. ¿Notan ustedes? La esposa le dijo, nunca, pero realmente no ha sido nunca. De lo contrario, no se hubiera casado con ella. Pero somos expertos en exagerar, aumentar o disminuir. Tengamos cuidado porque recuerden que el que está detrás de todo este tipo de mentiras es nada más y nada menos que el mismo Satanás. Ahora, ¿qué me dicen acerca de una cuarta manera de mentir? El adular o como dice la Biblia, lisonjear, que es exactamente lo mismo. Es un cumplido poco sincero con el propósito de captar la atención de una persona o de quedar bien delante de una persona. Miren cómo la Biblia habla de esto. Vamos a Job, el capítulo 32, el verso 22. Job 32, 22. Leamos juntos. Pero no sé decir lisonjas y si lo hiciera, pronto mi hacedor me consumiría. ¿Notaron? Job está diciendo que decir lisonjas es un pecado. Que este tipo de calificativos o este tipo de cumplidos poco sinceros no son correctos. Por ejemplo, un hombre que quiere captar la atención de una mujer en una reunión, posiblemente para galantearla o coquetearla. Y entonces se acerca a ella y le dice, ¿cómo se siente la mujer más bella en esta reunión? Esta frase es comúnmente usada por muchos hombres para atraer la atención de las mujeres. Y saben que lo peor de todo, que muchas creen que así es. Una persona emocionalmente madura no cae en la trampa de la adulación. Conoce muy bien quién es y hasta dónde van sus cualidades y sus capacidades. La adulación es algo muy diferente al elogio. Debemos elogiar, pero no adular. El elogio implica hablar de las cualidades o los méritos que alguien tiene o que algo tiene. Pero se dice solo la verdad. Así que tengamos cuidado, no caigamos en la trampa. Una quinta forma de poder mentir es el engañar. Y es hacer que la mentira parezca verdad. Y entonces lo usa la gente todo el tiempo. De paso, el principal engañador es Satanás. Ustedes lo pueden verificar en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9. Él quiere engañar al mundo entero. Pero quiero ilustrarlo para que también quede claro esto de engañar. Un hombre llega tarde a su casa. Tenían un compromiso para salir con la esposa y los niños. Y le dice, disculpa amor que llegué tarde. Pero la junta demoró más de lo pensado. Cuando realmente ese hombre estuvo departiendo más de una hora con sus amigos antes de llegar a la casa. También puede ser llamada una mediaverdad. Pero en este caso se engaña porque está presentando la mentira como si hubiese sido verdad. ¿Saben que Dios es cero tolerante con la mentira? La Biblia repite una y otras veces. No solo que Satanás es el autor de la mentira, sino que la mentira es pecado. Y también habla de que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Apocalipsis 22, 15 lo declara. Miren con atención. Leamos. Pero los perros estarán afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Estarán fuera del cielo. Qué terrible. No más con la mentira. Cambiemos nuestra manera de actuar. Ahora quiero pasar a la siguiente y última sección de, o bueno, penúltima sección de lo que quiero decirles hoy. Y es hablar acerca de las palabras que dividen. Ya miramos el poder que tiene la palabra. Pero tiene un poder increíble. Así como para hacer el bien, también para el mal. Y en este caso, como ya vimos, para mentir, también para dividir. Es muy común saber que personas en forma deliberada usan sus palabras para terminar, dañar relaciones. Y una de las maneras como generalmente se hace es queriendo decirle al otro lo que ha escuchado, que hablan mal de él. A veces solo para mostrar una falsa fidelidad, una falsa lealtad. A veces hasta usa esas palabras para expresar lo mismo que él piensa. Pero como no es capaz de decirlo, pues prefiere decir lo que otro dice. Y esto lo único que está logrando es crear una división. Tengan mucho cuidado cuando lo hacemos de esa manera. Miren, cuando decimos a una persona o hablamos mal a esa persona de los líderes, de nuestros jefes, causamos división. Cuando un cónyuge habla mal a los hijos del otro cónyuge, o de su padre, o de su madre, causamos división. Cuando en una familia se habla de los defectos de otro miembro de la familia, por eso nosotros no estamos autorizados para hablar de los defectos de nadie. Solo de las cualidades, de las cosas buenas. Si tenemos que hablar de un defecto, llamemos a esa persona sola y corrijámoslo, pongámoslo en su lugar. Enderezcamos con mucho amor, con paciencia, como Jesús lo haría. Cuando hablamos a otros para promover principios o argumentos e ideas propias, sin tener un claro respaldo de la palabra de Dios, causamos división. Y algunas veces presentando ideas que no están en la Biblia, pero que queremos por nuestra terquedad que sean así. ¿Cuántas dificultades encontramos cuando usamos la palabra para dividir? Por eso Dios nos advierte, seamos muy cuidadosos, cuidado con el chisme. La Biblia dice categóricamente que no al chisme y es también un pecado. Levítico 19, 16, dice Dios en su palabra, no andará chismeando entre tu pueblo. Ahora, Romano 16, versículo 16 al 18, también advierte sobre el uso de las palabras que causan división. Escucha con atención, presta atención a este versículo clave, leamos juntos. Pero os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Sino a sus propios vientres y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. ¿Notaron? Cuán terrible daño hacen estas personas, no sirven al Señor. Apártate, dice Dios, de aquellos que generan división. Aléjate de ellos, porque no están haciendo la obra de Jesucristo, están haciendo la obra del diablo. Ahora, que ya hemos visto que las palabras tienen poder, que las palabras dañan a las personas, que las palabras se conviertan en mentiras y destruyen, ¿verdad? Que las palabras generan división. Ahora, yo quiero que hablemos de cómo debieran ser nuestras palabras. La palabra del Señor muestra en Isaías, el capítulo 50, el versículo 4, que nuestras palabras deben ser para alentar a otros. Leamos. Las personas sabias cuidan lo que dicen, restringen lo que tienen que hablar, porque las palabras que salen de sus bocas es para animar, para animar al afligido, al fatigado, al cansado, al desanimado, al preocupado, al que se encuentra en tribulación. Ese es el propósito del uso de nuestras palabras. Y yo por eso quiero invitarte en el nombre bendito de Jesús que a partir de ahora use las palabras de la manera correcta, como Dios quiere. Ahora, quiero invitarte a que uses las palabras como Jesús las usa. Quiero compartirte una cita de una de mis autoras favoritas, bueno, de mi autora favorita, Elena White. Y ella escribe, hablando acerca de las palabras, la manera como Jesús usaba las palabras, que es la manera como tú y yo debemos usarla. Escucha con atención. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadosa en su trato con la gente. Nunca fue rudo. Nunca dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad. Pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. Se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. Jesús, en todos los hombres, veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Qué impactante. Qué cita tan impactante que se encuentra en El Deseado de toda la gente. La página 319. La biografía de Jesús más extraordinaria que he leído. Este libro lo recomiendo de paso. Noten ustedes, como Jesús hablaba. La ternura y la misericordia con que Jesús hablaba debe ser nuestro ejemplo a seguir. Debe ser la manera como nosotros debemos tratar a nuestros semejantes. Hemos visto en este tema que las palabras dañan relaciones. Dañamos con nuestras palabras a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a la familia extendida, a nuestros compañeros de trabajo. Las palabras deben proceder de nuestros pensamientos. Por eso hay que cambiar la manera de pensar. Las palabras conllevan mentiras y destruyen y es un pecado. Las palabras también dividen. El don de la palabra es el más preciado don que Dios ha dado a los hombres. Y debe ser usado para el beneficio de las personas. Esto solo será posible cuando tú pongas tu vida bajo el poder santificado de Dios. Arrepiéntete. Hoy es día de decir, Señor, perdóname por haber usado incorrectamente las palabras. Y a partir de ahora quiero usarlas correctamente conforme a tu santa voluntad. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cómo Vivir la Vida. Gracias por ver el video.